Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacademic, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Para empezar este video del día de hoy debo pedir disculpas porque al video anterior de noticias de anime se me olvidó poner los créditos de las personas quienes se tomaron la molestia de avisarme de algunas noticias, por sobre todo de televisoras locales. Lo había escrito y todo, pero por alguna razón se me olvidó colocarla, por lo que ahora están viendo los nombres de todas las personas que me escribieron en su momento, como también las que me escribieron informándome también de las noticias del día de hoy, así que va a ser un conjunto de cosas. No siempre tengo tiempo para checar todas las noticias de las televisoras de Latinoamérica, por sobre todo, por lo que de nuevo muchas gracias y perdón por haberme olvidado de eso. Pero bueno, vamos al grado. Hablando de cosas que se me había olvidado en el video anterior no anexé esta noticia, de hecho inclusive la grabé y la IDT, pero el pendejo de Raven no la colocó, por lo que vamos a comenzar con esto, ¿no? La controvertida temporada 3 de Nanatsu no Taisai llegará a Netflix con su respectivo doblaje latino. Esto ya se ha confirmado inclusive con fecha de estreno, el cual será el próximo 6 de agosto. Si bien yo sé que toda la temporada 3 estuvo rodeado por muchas críticas negativas, debo reconocer que cuando vi la serie me gustó mucho su doblaje latino, por lo que me esperé que esto se concretara para continuarla. Sí, sé de aquellos horrores en cuanto a la animación, que espero que para esta versión se haya arreglado tantito por lo menos. Pero sí, a partir de agosto podremos disfrutar de la tercera temporada... ¿Es la tercera? ¿O la cuarta? Bueno, hay un pedo ahí que los que saben entenderán, pero lo cierto y lo concreto es que Netflix traerá la continuación de Los Siete Pecados Capitales con su doblaje latino, a partir del 6 de agosto. Siguiendo con Netflix y sus estrenos, como lo habíamos mencionado en el video anterior, Toradora ya se estaba rumoreando para llegar a la plataforma, pues bueno, ya es oficial este anime, se lanzará en dicha plataforma de streaming a partir del 1 de agosto. Por lo que Netflix aparentemente estará sorprendiendo mucho en agosto, esperemos a ver si hay alguna que otra sorpresilla más, o nos quedaremos por el momento con estas series ya confirmadas. Porque recordemos que en los últimos meses se han estado filtrando pestañas de este servicio de streaming de algunos animes muy populares con la opción de avisarnos cuando estos estén disponibles en dicho servicio. Y si bien no hay un anuncio oficial aún a través de las redes de la misma Netflix, como dicen en otras partes que es todo un error, sí, aparentemente estarían llegando en un futuro estos animes a dicha plataforma. Y en ese punto lo más reciente es esta captura que están viendo ahorita mismo. Y ojo en este punto, que es de público conocimiento, que se está realizando un doblaje de este anime. Pero recordemos que también su licencia internacional pertenece a Funimation, así que ahí no sabría cómo estaría la cosa. Pero ahí tienen esta pestaña para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Siguiendo con el tema de las plataformas de streaming, Amazon Prime está sorprendiendo a muchos, hallando varios animes a su catálogo en estas últimas semanas. Ya habíamos mencionado algunos en videos anteriores, y el día de hoy podemos mencionar series como por ejemplo El Barón Rojo, La Isla del Tesoro, St. Tale, Niños al Rescate, Gamba. Por citar no más algunos, que en su amplia mayoría pertenecen a Team E.S. Entertainment. La cual aparentemente está realizando mucho trabajo en las últimas semanas, añadiendo sus productos no solo en servicios de streaming, sino también en canales de televisión. De hecho, la misma Team E.S. ya lo mencionamos en un video anterior, pero cabe recalcar que se ha creado un canal de YouTube donde sube gran parte de sus animes de manera gratuita. Entre ellas, por ejemplo, Kenichi, Sensei ya los Kambas, Remi, Kamisama Hajime Mashita, y Virtua Fighter por citar no más algunos. Animes que se emitieron en algún momento dado en varios países de Latinoamérica, y que podríamos catalogarlos como ya clásicos dentro de la comunidad. Así que ya saben, si quieren tener contenido de Team E.S. Entertainment, tienen a Amazon Prime, como también su canal oficial de YouTube. Y ya pasando de los servicios de streaming a la televisión, tenemos que ir a México, donde obviamente tenemos que mencionar el estreno de Zona Otaku, esto a partir del mediodía, horario local de México, hasta las 2 de la tarde. Dentro de dicho bloque, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, encontraremos la serie clásica de Pokémon, y la versión de Naruto disponible para Latinoamérica. Y aclarar nuevamente que no existe una versión sin censura. Espero ya que eso haya quedado claro, ¿no? En fin, veremos qué rumbo toma este bloque en Imagen Television, allá en México, que está disponible todos los fines de semana. Pero Imagen Television no solo está brindando ese bloque, sino que también los días domingos, tiene un bloque para los más chicos de la casa, donde también podemos encontrar animes clásicos, pero ya más dirigidos al cododo. Nos referimos al anime de Tom Sawyer, la familia Robinson, la clásica serie de la abeja maya, como también la serie de Marco, y la más reciente versión moderna, por así decirlo, de Hailey. Este bloque, repito nuevamente, se transmite los días domingos, a partir de las 7 y media de la mañana. Así que, ya sabemos, Imagen Television de México tiene dos bloques de anime los fines de semana. Y ya para ir cerrando este video del día de hoy, hablemos un poquitito así, de manera esporádica, del doblaje de Bruto, el cual se está llevando a cabo, pero hay una meticulosa cautela debido a los acontecimientos ya de público conocimiento que afectaron el trabajo de un actor de doblaje, ¿no? Lo cual ya explicamos en videos anteriores, y que creo yo que no vale la pena repetirlo, pero sí, hay una confidencialidad extrema en cuanto a este proyecto se refiere, desde quienes están participando, como también a dónde va a llegar dicho doblaje. Pues bueno, si bien hay una cautela excesiva, pero comprensible en cuanto al doblaje de este anime, lo que les puedo comentar, lo que me dijeron por ahí, aparentemente, Eduardo Garza no estará participando en el proyecto. Las razones las desconozco, pero sí, fuertemente se habla de que Lalo Garza no está a cargo de la dirección del doblaje, e inclusive que ni siquiera está participando en el mismo. Repito nuevamente, este es un muy fuerte rumor, por lo que solamente quedará esperar si esto es así o no. Así también ya tenemos a la voz oficial de Boruto para Latinoamérica, va a ser interpretada por una actriz, pero cuyo nombre obviamente no se dará a conocer aún. Así que nuevamente nos tocará esperar que haya anuncios oficiales con respecto al doblaje de este anime, como también a qué servicio de streaming, canal de televisión o medio llegará el mismo. Y bueno, hasta aquí este video informativo del día de hoy. Ya saben, si les gustó, por favor, denle pulgar arriba y compártanlo para que más gente lo vea. No se olviden de suscribirse a este canal para más videos así. Y si ya están suscriptos, activen la campanilla de notificaciones para que YouTube les avise cuando haya nuevos videos. Síganos en redes sociales, Instagram y Facebook, donde subimos contenido alternativo de manera regular, como también en Anchor FM, donde pueden encontrar los episodios de nuestros podcasts. Y como siempre, les invito cordialmente a darle un vistazo a videos anteriores, que seguro van a ser de su agrado. Me llamo Raybin y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!